Bienvenidos a Vitriol, la biblioteca del León Verde. Si os gusta nuestro contenido, no dudéis en apoyarnos en YouTube con un like, suscribiéndoos al canal, activando notificaciones y compartiendo nuestros vídeos. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales. La misteriosa muerte de la mujer más bella del mundo, Agnès Sorrel. Introducción. La belleza es un don para algunos y para otros puede ser una pesada carga o incluso un presente fatal. La naturaleza la utiliza para conseguir algunos fines y así lo hacen algunas personas. Otros, sin embargo, la coleccionan como un preciado tesoro y hay quienes, movidos por envidia o codicia, son capaces de cualquier cosa por destruirla si ésta se inmiscuye en sus planes. Hoy narraremos la historia de Agnès Sorrel, considerada la mujer más bella del mundo, al menos, para los cortesanos de la Francia del siglo XV y primera amante real oficialmente reconocida. Orígenes de Agnès. Aunque desconocemos con exactitud la fecha de nacimiento de la francesa Agnès Sorrel, algunos apuntan al año 1422 en Fromentot, Touraine y otros señalan que nació en Compiègne, Picardía. Criada en el seno de una familia de la pequeña nobleza, fue hija de Jean Sorrel, o Sorrel, dueño y señor de Goudin, y su esposa Catharine de Magnelé, cuyos padres también serían nobles. Sería en Picardía donde se desarrolló su educación y se preparó a la joven Agnès para formar parte de la corte. Era costumbre de la época que las damas de compañía de las nobles, princesas y reinas tuvieran una conversación culta, buenos modos y ofrecieran soporte en tareas protocolarias. Entrada en la corte. A la edad de 15 años, Agnès entró a formar parte del cortejo de Isabel I, duquesa de Lorena, reina de Sicilia y esposa del rey René, cuñado del rey Carlos VII. El encuentro entre la joven y este último tuvo lugar en Toulouse o en Saumur, seguramente en 1443, cuando Carlos VII recibió a René e Isabel. Carlos VII de Francia, quien gobernaría entre 1422 y 1461, se sintió fascinado por la belleza de la joven Agnès, quien en aquel entonces tenía unos 20 años mientras que Carlos contaba ya con 40. Cabellos dorados como hilos de oro, ojos de un azul pálido, boca menuda y tez de porcelana. Agnès no dejó indiferente a aquel hombre acuciado por los problemas que le acarreaba la guerra de los 100 años con los ingleses y enfriado por la falta de amor en su infancia. En 1444, el rey Carlos la hizo entrar a trabajar como dama de compañía de su esposa, la reina María de Anjou, quien habría tenido 12 hijos con el rey aunque su matrimonio no habría sido muy feliz. Sus contemporáneos en la corte comentaban que su belleza no era muy halagüeña y que Carlos prefería la compañía de las damas de la corte. Relación con el rey, la corte e influencia sobre el futuro de Francia. Bella, inteligente y seductora, Agnès inició una relación amorosa con el rey quien, aunque ya había tenido otras amantes, la convirtió en la primera favorita oficial de la historia. El rey estaba orgulloso de su conquista amorosa y la convirtió en objeto de su devoción. Tanto es así que, en el mismo 1444, luchó por su belleza en un torneo en Nancy. Durante esta estancia se produciría un acontecimiento memorable para la historia. Agnès apareció ataviada con una armadura de plata recubierta por gemas para el asombro de los allí presentes. El rey y su amante resultaban victoriosos en la batalla por su amor. Pronto, Agnès comenzaría a relacionarse con una serie de personajes de gran peso dentro de la corte. Ella misma sería una gran influencia en el terreno político-militar para el rey Carlos, quien era de natural pusilánime y poco dado a la presencia en el campo de batalla y tampoco dado a la estrategia. Carlos VII ya se había valido de otra mujer poderosa para conseguir la victoria cuando éste era aún el delfín, Juana de Arco, finalizando el asedio a Orleans y permitiendo que fuera coronado rey de Francia en Rheim. El rey contó con el consejo de Agnès a la hora de enfrentar por fin con mano dura la invasión inglesa que persistía en Normandía. Agnès tenía una gran ambición, pero esa ambición iba dirigida hacia su país. Los años más gloriosos del reinado de Carlos VII entre 1444 y 1450 coinciden con los de la presencia de Agnès en la corte así como los del espectacular ascenso en el gobierno de Jacques Coeur y de Pierre de Bréser. Un comerciante de moda, Jacques Coeur. Uno de los más importantes sería Jacques Coeur, un comerciante de tejidos y joyas, pionero en el comercio de Francia con el levante mediterráneo, llevando a cabo tratados en Egipto, Siria, el Líbano, etc. Y también siendo cambista de plata y oro. Agnès sería una de sus más fieles clientas y trabó una sólida amistad con Jacques, intercediendo por él en favor del rey siempre que pudo. El rey confió en Jacques para ofrecerle cargos y servirse de él para financiar algunas de las tropas para luchar contra los invasores ingleses en la guerra de los cien años, sobre todo para reconquistar Normandía en 1447. Jacques atesoraría gran número de propiedades y riquezas y construiría un monumental palacio gótico, con alguna característica ya renacentista, en la concepción del espacio, donde podemos encontrar su escudo de armas con el corazón y la vieira de San Jaime, además del lema «A rien cœur, rien impossible». Para un corazón valiente, nada es imposible. Allí construyó un jamán con sistema de vapor y agua caliente, como había visto en sus viajes de oriente. Dama de belleza y de estrategia. Otro personaje que contó con el favor de Agnès sería Pierre de Brézé, soldado, cortesano y hombre de gobierno, al servicio de Carlos VII y posteriormente de su hijo Luis XI. Brézé se esforzaría por expulsar a los ingleses del reino de Francia durante la última fase de la guerra de los cien años y pasaría a ser chambelán del rey, estableciendo su autoridad en el Consejo Real. Gracias a la valía como estratega de Agnès, el rey le concedió el feudo de Vauté sur Marne, con lo que pasaría a ser apodada Dame de Vauté, juego de palabras para alabar su señorío y su belleza al mismo tiempo. También recibiría los feudos de Vernon y Soudun, Roque Céciard y el dominio de Loche, donde residiría en su castillo, gozando siempre de una cierta autonomía. Una mujer en boga. La influencia político-militar de Agnès iba más allá y ella misma acabó siendo un icono de modernidad y de libertad para una mujer de la época. Como hemos visto a través de la anécdota de la armadura de Plata y Gémens, Agnès siempre llamaría la atención por su influencia en la moda del momento. Gracias a ella se convertirían en tendencia el escote abierto hasta los hombros y detalle muy bajo que mostraba el pecho de sus portadoras, los corsés con lazada para estrechar la cintura, las telas lujosas, muchas de ellas importadas de oriente, las mangas, faldones y cuellos forrados con pieles, las largas colas en sus vestidos, los sombreros de punta o con cuernos de una altura vertiginosa y el uso de numerosas piedras preciosas y gemas. A la hora de acicalar su piel y pelo, usaba cremas y ungüentos así como maquillaje para resaltar el blanco marmorio de su tez, se depilaba las cejas, la frente y las sienes y enrojecía sus labios con pétalos de amapola. Estas excentricidades estéticas se implantarían como moda en la corte y se exportarían a otros países europeos, suponiendo un escándalo para el estamento eclesiástico. Enemistades reales. Ser una mujer tan controvertida trajo algunos enemigos a la vida de Añés. El delfín de Carlos VII, el futuro Luis XI, no soportaba la relación de Añés con su padre al sentir que su madre era públicamente avergonzada, lo que le llevó a albergar un gran resentimiento. Un día, enfurecido, persiguió y amenazó a Añés, espada en mano, por las habitaciones de la casa. Su padre, el rey, indignado por tal impertinencia, expulsaría a su hijo de la corte y le enviaría a gobernar el delfinado en Renoble. Añés tuvo cuatro hijas con Carlos VII, que él reconoció, Marie, Jean y Charlotte de Valois, y una última, nacida prematura y fallecida a las pocas horas. En 1448, la prima de Añés, la también bella y aún más joven, Antoinette de Magnelli, entraría a trabajar a la corte como dama de compañía para criar a sus hijas. Los rumores de una fea entre ella y Carlos VII empezarían a correr. De hecho, ese mismo mes de agosto obtuvo del rey las tierras de Magnelli, que retiró del duque de Borbón. Fue en esta época cuando se convirtió en la amante del rey. Más tarde, en 1449, cuando Carlos VII se encontraba reconquistando Normandía, Añés, quien estaba en el castillo de Locho, recibiría tres cartas anónimas avisando de un posible atentado hacia el rey. El trágico fin de Añés A inicios de 1950, aún estando embarazada y con la incomodidad añadida de viajar en aquella época en invierno y en tiempo de guerra, decidió emprender el camino para estar cerca de Carlos VII en un momento crucial. El viaje duró diez días y su cuerpo lo acusó. Se sumó además un fuerte dolor de estómago y disentería, según recogería Jean Chartier, cronista oficial de la corte. El lunes 9 de febrero de 1450, Añés, que se encontraba en el señorío de la villa de Mesnel, dependencia de la abadía de Jumieges, cerca del campamento militar, murió después de dar a luz de manera prematura a los siete meses a su cuarta hija, quien también falleció a las pocas horas. Pero, ¿qué ocurrió exactamente? Análisis forense y reconstrucción de los hechos. En el año 2004, un equipo de investigadores liderado por el doctor Philippe Charrier realizó un análisis paleoparasitológico sobre los restos de Añés contenidos en una urna funeraria. El análisis confirmó que Añés Sorel padecía ascariasis, una dolorosa infección parasitaria intestinal. Ese no fue el único hallazgo significativo, sino que la causa de la muerte de la todavía joven Añés, quien en ese momento debía contar con unos 28 años, fue una intoxicación por sobredosis del remedio que se le habría recetado. Su cuerpo contenía una dosis de mercurio más de 10.000 veces superior a lo habitual. La intoxicación aguda por mercurio la golpeó en menos de 72 horas. Aunque las sales de mercurio eran un remedio habitual desde la antigüedad y se usaban no solo con fines de desparasitación, sino también para aliviar a las parturientas, la ciencia moderna ha revelado que la dosis fue letal. Ya en el mismo instante de la muerte de Añés, la sombra del complot planeó sobre el deceso de la dama de belleza. Aunque su doctor dijo que había fallecido por una infección puerperal, Carlos VII organizó una pesquisa donde se acusaría a diversos personajes como Jacques Coeur a quien liberaría por no tener pruebas ni un motivo. Principales sospechosos Jacques Coeur Uno de los albaceas del testamento de Añés y uno de sus mejores amigos, el ambicioso comerciante y prestamista que empezaba a relacionarse en demasía con el rencoroso delfín, pasaría pronto a ser sospechoso de envenenamiento. Ante su firme testimonio en el juicio y la falta de pruebas, sería absuelto. Luis XI El delfín temía y odiaba a Añés a partes iguales y ya había mostrado signos de su aversión hacia ella al perseguirla con una espada mientras la amenazaba. El futuro rey guardaba mucho recelo hacia la influencia que Añés ejercía sobre su padre y hubiera resultado plausible un complot para quitarla de su camino. Algunos autores dicen que jamás lo hubiera hecho porque profesaba mucho amor hacia sus hermanas pequeñas, hijas de Añés, y no hubiera sido capaz. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que para hacerlo hubiese necesitado un cómplice. Robert Poitvin Médico real podría haberse compinchado con el delfín para deshacerse de la bella Añés sin levantar demasiada sospecha. Resulta extraño para los médicos que realizaron los análisis sobre los restos de Añés en la actualidad, que el médico no detectara el envenenamiento y corriera a la hora de diagnosticar una complicación posparto. En caso de haber sido así, ¿cuáles hubieran podido ser sus motivos? ¿No es acaso el deber de cualquier médico salvar a sus pacientes? Quizás simplemente se equivocó en la dosificación y cayó, o se dio cuenta de la intoxicación demasiado tarde y tuvo miedo de que le acusaran. Antoinette de Moñéle ¿Podría la prima de Añés haber estado celosa de ella y haber querido acelerar su carrera en la corte al deshacerse de la dama de belleza? Parecería una tesis plausible por su proximidad a Añés y por codicia, pero debemos de tener en cuenta que Antoinette contaba solamente con 16 años y era la niñera de sus primas segundas. ¿Cómo iba a ser capaz de algo así? Otro dato a tener en cuenta es que, aunque hay quien dice que ella y el rey iniciarían una relación después de la desaparición de Añés, se especulaba que ya en 1448 empezaron su relación y, oficialmente, ella pasaría a ser querida del rey solamente tres meses después del deceso de la bella dama. Especulaciones Además del móvil del envenenamiento, no podemos dejar de lado otras dos hipótesis. Crisis de melancolía Añés se encontraba en un momento delicado. Su amado rey estaba inmerso en los asuntos de estado y corría peligro. Se sumaba, además, que ella veía peligrar su estatus de favorita después de la aparición de su prima Antoinette, de quien se decía era la nueva amante del rey. ¿Quién sabe si, en un momento de bajo estado anímico y agotada por la enfermedad y el parto, decidió abandonar esta vida de una manera rápida ingiriendo una alta dosis de su remedio? Sea como fuere, justo antes de fallecer, dispuso legar sus bienes a la colegiata de Locho para que se celebraran allí misas por su alma en su deseo de redimirse, a la abadía de Jumieja, a sus hijas y al rey. Error humano ¿Podría haber sucedido que alguna de las damas de compañía de Añés se confundiera al suministrar la dosis del peligroso remedio o ella misma consumiera más de la cuenta para intentar paliar sus dolores? Por el momento, y parece que para siempre, a falta de nuevas pruebas, seguiremos guardando la duda sobre qué le sucedió realmente a Añés. Añés y su belleza inmortal El díptico de Melun Etienne Chevalier, presentado por San Esteban y la Virgen rodeada por ángeles Aproximadamente 1456 Óleo sobre tabla de roble De Jean Meun La belleza sutil y delicada de Añés fue inmortalizada en más de una ocasión, la primera de ellas, que sepamos, en una tabla perteneciente al conocido como díptico de Melun, obra votiva comisionada por Etienne Chevalier. Este estuvo primero al servicio del condestable de de Richemont y luego del rey Carlos VII, quien lo nombró secretario en 1442, interventor general de ayudas en 1445, maestro de cuentas en 1449 y tesorero de Francia en 1452, uno de los principales consejeros del rey que lo eligió, igual que lo hiciera a Añés Sorel, como ejecutor de su testamento. La obra estaba formada por dos tablas, una mostrando al comitente Chevalier, acompañado por San Esteban y la otra mostrando a Añés Sorel como virgen con el niño. El conjunto estaba rodeado en su origen por un marco de madera recubierto de terciopelo azul, decorado seguramente por medallones con episodios de la vida de la virgen, así como un autorretrato del pintor a modo de firma, ahora conservado en el Louvre. Fue encargado para ser colocado sobre la tumba de Chevalier, en la colegiata de Notre-Dame de Melun. Actualmente, la primera tabla se muestra en la Gemelle de Galerie de Berlín y la segunda en el Königlichmuseum für Schönekunsten de Amberes. El artista encargado de la obra fue Jean Fouquet, a quien el tesorero ya le habría encargado en 1448 la confección de un bello libro de horas iluminado que contenía una escena similar a la del díptico con un retrato del propio Etienne. El panel de la izquierda representa al donante presentado por San Esteban, su patrón. Este aparece representado con una casuilla monacal de ricos tejidos en color azul, cuello y capucha blanca, mangas con forro interior rojo oscuro y embellecida por una tela dorada con decoraciones también en color granate. Aparece con tonsura en la cabeza, la cual todavía sangra debido al martirio del santo, quien sería apedreado. En la mano muestra sus atributos, una de las piedras del martirio y los evangelios. El comitente Chevalier se encuentra genuflexionado a su lado en posición orante, ataviado con un rico atuendo de terciopelo granate y forro de pieles. Ambos dirigen su mirada hacia el lado derecho, donde se encontraba la efigie de la Virgen y el Niño. Se encuentran en una rica capilla de incipiente estilo renacentista, decorada con ricos paneles en piedra. La composición de las figuras es triangular y los rostros son claramente retratos a partir del modelo del comitente y algún colaborador para el rostro de San Esteban. La tabla de la derecha representa a la Virgen María con el Niño, mostrando el pecho con el que amamantara al Niño con la leche de la sabiduría, medio sentada en un trono ricamente hornado con hilo de oro, incrustaciones de piedra tallada, gemas, piedras preciosas y perlas y siendo ella misma trono de Cristo. Hallamos una representación de la Virgen a medio camino entre Quiriotisa y Galactotrofusa, es decir, María como trono de Dios y amamantadora del Niño. El papel de María es de intercesora por la humanidad, siendo aquí el comitente Etienne Chevalier el orante que ruega a María por su alma. Al parecer así lo consigue, pues el Niño Jesús señala a Etienne en señal de optar a la misericordia de Dios. En esta composición, también piramidal, los ángeles aparecen representados de color rojo y azul, purificados por las llamas de Dios. No sabemos bien si representan querubines y serafines, pero sin embargo pertenecen a la alta jerarquía angélica. Estos contrastan enormemente con la blancura de las pieles de la Virgen y el Niño. Ella, representada con los rasgos de Agnès Sorel, de quien se conservó una sepultura y una máscara mortuoria en mármol, aparece ataviada con la moda que ella misma implantó. Un escote exagerado, un bustier de lazada y una alta corona llena de gemas y perlas sobre una frente depilada a la moda de la época, donde se entreven unos finos cabellos rubios al igual que sus cejas, que son apenas un hilo, y enmarcan sus ojos azules entreabiertos, dando protagonismo también a sus finos labios rojos. Se respetan los colores de la simbólica vestimenta de la Madre de Dios, de color azul, y en lugar de un manto blanco lleva una capa de piel de armiño que, junto con la corona, muestra su condición de reina celeste. Vemos como la gama cromática blanco, azul y rojo es fiel en la composición a los colores del escudo del rey. Podría parecer una blasfemia que la favorita del rey fuera la modelo para representar a la Virgen María en una obra funeraria para hornar una capilla, pero la belleza de Agnès y la estima que Chevalier le tenía le debieron parecer suficiente motivo para honrarla así. El estilo es una mezcla del gótico flamenco y del renacentista 480 italiano. Esto se deberá a que Fouquet, aparte de las reminiscencias y estilísticas heredadas de artistas como Klaus Schluter y Jean Van Eyck, viajaría a Italia donde amplió sus conocimientos con la influencia de los bajorrelieves de Giverti, las cerámicas de Luca della Robbia que parecen haber influenciado directamente los volúmenes de Los Ángeles, La Virgen y el Niño, así como sus colores planos, las pinturas de Masaccio, Paolo Uccello, Filippo Lippi y Gentile da Fabriano en Florencia y Roma. Sepulcro de Jacques Morel y reconstrucción del rostro de Agnès. ¿Exageraba la gente al hablar de la armoniosa belleza de Agnès? ¿Podemos estar seguros de los rasgos de la favorita o fue una licencia de Jean Fouquet? ¿Cómo la pudo representar si ella ya había fallecido? Tenemos la respuesta a estos interrogantes gracias a tres elementos. Por un lado, se ha conservado una copia en mármol de la máscara mortuoria de Agnès Sorel que se encuentra en el Hotel Allemand de Bourges. Por otro lado, la efigie que talló para su sepulcro el artista Jacques Morel que descansa en la colegiata de Saint-Tour en la ciudad real de Los Ángeles. La tumba está tallada en mármol y alabastro y muestra la misma figura que, aunque idealizada por el estilo vigente en la época, está basada en el rostro real de Agnès si la comparamos con la máscara mortuoria, y presenta su cara ovalada, un mentón fino y sus arcos ciliares redondeados bajo su despejada frente. Por último, el conocimiento de sus rasgos ha sido revelado gracias a las tecnologías actuales de escaneo y reconstrucción 3D. Mediante la investigación del Dr. Charlier, el experto en arte forense Philippe Frech creó el rostro digital de Agnès Sorel. El resultado es un sorprendente parecido con la imagen que se ha plasmado de Agnès y que nos ayudará sin duda a recordar a no solo una de las más bellas, pero sin duda de las más influentes mujeres de la historia, capaz de romper esquemas e influenciar sobre el futuro de su país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!